Módulo 4 Aquí vamos a ver las operaciones de los conjuntos. La matemática muchas veces causa dificultad en su comprensión porque no la volvemos algo cotidiano. Si tú sacaste algo de una bolsa donde tenías ropa, al momento de sacarlo lo pudiste haber metido en un cajón y lo volviste a agrupar. Lo sacaste de la bolsa de la ropa limpia que acabas de traer de la lavandería y lo metes al cajón donde está la ropa interior. Ese proceso es reagrupar, es volver a ordenar los conjuntos. ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos eso que estamos generando unión de conjuntos o intersección de conjuntos? Son dos formas de reunir a elementos de un conjunto. ¿Cuál es la diferencia entre unión e intersección? ¿Cómo es que nosotros podemos total o parcialmente juntar a los elementos de dos partes de un gran conjunto o de dos subconjuntos? Eso lo vas a ir aprendiendo y vas a aprender a representar en forma gráfica cómo hacer los trazos para presentar una imagen que represente a estas realidades. Gracias. 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 Gracias.